Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy ingeniero y llevo 14 años vendiendo casas en el Sabuel de la Florida. En este momento estamos vendiendo los lotes y estamos construyendo la casa de sus sueños, la casa de su familia. Le vendimos a la persona un lote y aquí estamos haciéndole la casa. La casa que usted necesita de tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.400, 1.700, 2.000 pies cuadrados, usted puede construir la casa de su mundo. Estamos en la construcción de una casa, este lote lo vendimos nosotros, aquí estamos viendo el lote. Esta es la casa que estamos haciendo, nosotros vendimos este lote por 15.000 dólares, 10.000 metros cuadrados o 10.000 pies cuadrados aproximadamente. Esta casa se puede hacer en cuatro meses, cinco meses. Esta casa tiene casi 2.300, 2.400 pies cuadrados bajo aire. Nosotros le podemos hacer la casa de sus sueños, la casa de su familia. Esta es la pieza principal, aquí están los baños. Están los baños de la pieza principal, todas las tubellas del agua. Allí está la ducha, allí está el sanitario. Con esta casa nosotros le podemos hacer una casa a usted, llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. La casa de sus sueños, la casa de su familia. Llámenos. Este son, nosotros estamos vendiendo, tenemos para la venta más de 25 lotes. Estos lotes aquí en Lijay Acre para vender. Tenemos 25 lotes en Lijay y tenemos como 7 u 8 lotes en Keikora. Todos los lotes son de un cuarto de Acre. Todos los lotes son de 10.000 pies cuadrados aproximado o 1.000 metros cuadrados aproximado. Eso puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos. Se llama, oiga que el lote mío tiene 10.001, que es porque es más grande. Oiga que el lote mío tiene 9.999, que es porque es más chiquito. Señores, ese es el valor aproximado y eso es lo mínimo donde usted puede hacer una casa. O sea, no se puede hacer una casa en un lote que no sea más de 0.21, 0.20 de Acre. Bueno, no se puede hacer una casa. Aquí estamos en este momento en Lijay Acres. Aquí están los lotes. Los lotes que nosotros vendemos. A 8.500. Lo podemos dar financiados. Lo podemos dar financiado, lamentamos, 1.000, 1.500 dólares. De contado, 8.500. Financiado, 9.500. Se lo podemos financiar un año, dos años, tres años. Máximo tres años. Un interés muy bajito. Tenemos un interés muy bajito. Son lotes que tienen luz, que tienen vías, que tienen agua, que tienen internet, que están cerca. Todos estos lotes están a 10 minutos de un Super Walmart. Están a 15, 20 minutos de las 75. Es la vía más importante que tiene el Sahuel de la Florida. Están a 40, 50 minutos de las playas de Formayer Beach. Unas playas espectaculares de más de 50, 60 kilómetros. De todas maneras, llámenos, 239, 440, 4104. Muchas gracias. Gracias.